Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. En la última semana, Nicaragua volvió a ser noticia deportiva a nivel internacional. Justo cuando la Selección Nacional de Fútbol había clasificado para entrar a la Copa Oro, un evento donde juega la élite futbolera continental, le estalló un escándalo que la sacó literalmente de la cancha. Nicaragua había cometido un error. Bueno, en realidad no un error, un delito, un acto de corrupción de esos que son comunes en el gobierno, de esos actos vergonzosos de los que la dictadura sandinista hace alarde. De esos hechos que son cometidos cada vez que a los mandamases se les ocurre y que en Nicaragua están en total impunidad. Nicaragua le otorgó la nacionalidad al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, acusado en su país de malversar más de 350 millones de dólares. ¿Han sabido ustedes cómo Daniel Ortega regala nacionalidades a sus compinches? ¿Se dieron cuenta cómo hizo nicaragüenses por arte de magia a dos expresidentes salvadoreños, perseguidos en su país por haber saqueado dinero público durante su mandato? ¿Supieron cuando nacionalizó a exfuncionarios del gobierno de su amigo Juan Orlando Hernández de Honduras hace apenas unos meses después que Hernández fue extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico? Pues sí, esas mismas mañas para estos del gobierno no son extrañas. ¿Y por qué deberían serlo en el fútbol? Pues la sanción que provocó la expulsión de la selección nicaragüense de la Copa Oro fue por algo parecido. Los mañosos de siempre nacionalizaron nicaragüense a un jugador uruguayo, así porque ellos son los vivazos, sin cumplir las leyes ni los reglamentos de la CONCACAF. ¡Finalmente se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡La selección de Nicaragua está en la Copa Oro! Hola, soy Álvaro Navarro y este es Ahora, el podcast de Artículo 66. Hoy dedicaremos esta edición a hablar sobre la selección de Nicaragua, la expulsión de la Copa Oro y el fin de un sueño. Mi colega Ismael López Ocampo nos trae esta historia. Gracias Ismael, bienvenido. Esta es una historia de fútbol, sueños, escándalos de corrupción, influencias políticas y abuso de poder. El 28 de marzo pasado la selección de fútbol de Nicaragua puso a soñar a un país. Un empate ante Trinidad y Tobago fue suficiente para que el equipo quedara líder de su grupo y se clasificara automáticamente a Copa Oro. Un torneo de fútbol donde juega la élite de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Una pequeña selección sin trayectoria futbolística iba a competir por apenas cuarta vez en su historia entre los grandes, contra México, Estados Unidos, Costa Rica. Nicaragua también iba a entrar a la Liga A del área, donde compiten las mejores y dejaría de ser parte de la Liga B, donde juegan las selecciones de fútbol más inferiores de toda la zona. Gol de Nicaragua Pero el sueño duraría poco. El 13 de junio pasado la Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe de fútbol mejor conocido como CONCACAF anunció que Nicaragua quedaba expulsada de Copa Oro y descendía a la Liga B de Naciones. El motivo, la inclusión de un jugador uruguayo nacionalizado nicaragüense que no cumplía los requisitos para debutar con la selección. El estatuto, en el estatuto de FIFA, capítulo 7, artículo 17, es claro en lo que dicen respecto a qué jugadores son elegibles para estar en una selección nacional. Uno, que haya nacido en el país en cuestión. Dos, que tenga una conexión sanguínea directa o parentesco directo del padre o madre que hayan nacido en el país que se quiere representar. Y tercero, que este jugador haya estado residiendo en el país donde se quiere jugar durante cinco años continuos. Por lo tanto, ninguno de estos tres requisitos ha sido cumplido en el jugador Richard Rodríguez, nacido en Uruguay en 1992 y que estuvo alineado en ocho partidos con la selección de Nicaragua durante la National League clasificatoria de la Copa Oro. La voz que acaban de escuchar es la de la periodista deportiva Loane Picado. Ella es también entrenadora de fútbol nicaragüense, radicada en Países Bajos y es una amplia conocedora del fútbol nacional e internacional. Podría ubicarlo en uno de los episodios más vergonzosos para el balompié nicaragüense porque estamos hablando de que se está dañando internacionalmente la imagen que ha ganado Nicaragua, que ha ganado una modesta selección con la que tenemos y que en el último año ha dado resultados esperanzadores que, gracias al esfuerzo de los jugadores, han logrado con su actitud, con su garra para llegar a clasificarse por cuarta vez a una Copa Oro. Creo que es una mancha grande, sobre todo la manera en que se hizo, ya que el caso en cuestión por la que se sanciona Nicaragua no es aislado, pues la federación había hecho o había violado los estatutos de FIFA durante 10 años en lo que se nacionalizó a diferentes jugadores sin haber sido elegibles de una manera ilegal tanto por la constitución política de Nicaragua como los estatutos de FIFA. La nacionalización de Rodríguez sin cumplir los requisitos fue posible por la influencia del poderoso secretario de la alcaldía de Managua y operador de Rosario Murillo, Fidel Moreno. El papel que ha jugado Fidel Moreno en la nacionalización de jugadores es que todos estos jugadores vinieron con la promesa de jugar en el Estelí y el ofrecimiento de nacionalizarse para que fueran parte de la selección. Y así lo confirmó el mediocampista Rodríguez a la cadena ESPN Deportes. El jugador dijo que fue contactado por el Real Estelí en 2017 y que le propusieron nacionalizarse para ser parte de la selección. Y claro, él iba a aceptar la propuesta porque este tipo de jugadores nunca va a tener la oportunidad de jugar para la selección de su propio país de origen y esa es la realidad. Por eso es que se nacionalizó a estos jugadores. Sin cumplir los requisitos que establecen las leyes nicaragüenses, Rodríguez fue nacionalizado en 2019 y debutó inmediatamente con la selección. Pero este no fue un caso aislado. Desde hace más de 10 años, Nicaragua ha estado nacionalizando jugadores que luego debutan con la selección. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para saber desde cuándo la selección nacional ha cometido este tipo de maniobra. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Le preguntamos al cronista deportivo y director de Fútbol Nica, Camilo Velásquez, ¿por qué la CONCACAF hasta ahora sanciona a Nicaragua, cuando la Federación Nicaragüense se lleva más de 10 años rompiendo las reglas? No sabemos. Lo que asumimos es que FIFA y CONCACAF no se percataron de que había una falla en el proceso de nacionalización. El otro tema es que también es posible que FIFA y CONCACAF no puedan actuar de beneficio en este tipo de casos y tengan que esperar que exista una protesta. Por lo tanto, es posible también que nunca nadie protestó previamente y que, por lo tanto, hasta que apareció la protesta de Trinidad y Tobago. Nicaragua quedó fuera de lo que iba a ser su cuarta participación en Copa Oro. La primera fue en 2009, donde varios miembros de la selección fueron señalados de participar en amaños de partidos. Pero eso ya es otra historia. En el próximo episodio le vamos a contar quién es el que manda en el fútbol nicaragüense, cuántos equipos maneja, su influencia con la selección y la FENIFUT y los millonarios recursos que amasa. Obviamente estamos hablando de Fidel Moreno, el poderoso secretario de la Alcaldía de Managua. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con esta edición de Ahora, el podcast de Artículo 66. Esta fue una colaboración de Ismael López Ocampo. Mañana volvemos con otro tema. Muchas gracias por escucharnos y que la pase bien.